Informe de Girasol al 2 de diciembre. Bueno, la bolsa dio por finalizada la siembra de la campaña actual, 1.650.000 hectáreas a nivel país, 200.000 menos de las estimadas originalmente, que por supuesto se perdieron en el Chaco. Con las 410.000 que va a haber en el centro norte de la Argentina, que son las que van a la industria que abastece el mercado interno, va a alcanzar para el 70% del consumo interno apenas, generando una presión de precios y de costos de flete adicional. El estado de los cultivos está con complicaciones por falta de humedad en algunos lugares, pero en general la bolsa dice que el 85% en el NEA está normal, en el centro el 90% está normal y 98% en lo sembrado en el sur, Buenos Aires y La Pampa, está normal. El precio internacional en Rotterdam se mantiene en niveles muy elevados por la presión de precios que existe, por las dificultades de la cosecha de canola, que es nuestro aceite competidor. El precio está en 1.420 dólares en aceite SIF Rotterdam, prácticamente 2% abajo del promedio de octubre. Y si usted mira el valor en abril, cuando entra la nueva cosecha en la Argentina, digamos el hemisferio sur, está 44% más alto que el promedio histórico de los últimos 10 años. La Argentina exporta en los primeros 10 meses del año en dólares, por aceite de girasol en bruto solamente, 148% más en dólares, de 327 a 814 millones de dólares. Las ventas están bastante lentas, apenas el 19% de la cosecha esperada está vendida, cuando el año pasado era del 26%, y por último los precios para la cosecha primicia que se ofrece en Endesa están en los 410 dólares por tonelada. 410.